Hola amigos, hoy quería hablarles de la evolución de los murciélagos, pero antes que nada mostrarles al murciélago más grande del mundo. Hay animales que por sus características generan temor en algunas personas, pero en el caso de este murciélago, el impacto visual que provoca es compartido por toda la población mundial. Es una especie gigantesca, conocida como diadema de Filipinas o zorro volador filipino. Tiene una envergadura de hasta 1 metro con 70 y llega a un peso máximo de 1 kilo 200. Como su nombre lo indica, el murciélago más grande del mundo vive en los bosques de Filipinas, en sectores alejados de las grandes urbanizaciones. Y a pesar de que estos ejemplares pueden ser detectados en prácticamente cualquier lugar del país, los expertos creen que son más frecuentes en la provincia de Sarangani. De todas maneras, encontrar un murciélago de este tipo es una tarea complicada, ya que tienen un comportamiento nocturno y evitan el contacto con los seres humanos. Además de su gran tamaño, ¿cómo podríamos reconocer a uno de estos murciélagos de Filipinas? No tienen cola, tienen un hocico puntiagudo, tienen ojos enormes y al igual que otros muchos murciélagos no tienen ecolocalización. Tienen una diferencia corporal según el sexo, ya que los machos son más grandes y pesados que las hembras. Pueden sobrevivir en cualquier bosque de Filipinas, ya sea a nivel del mar o en las montañas. Tienen un comportamiento nocturno y pueden volar hasta 40 kilómetros en una sola noche. Es un importante polinizador y dispersor de semillas. Su principal alimento son cuatro especies de higos y además tienen una larga esperanza de vida, hasta unos 15 años. Lamentablemente, aunque el murciélago más grande del mundo suele evitar el contacto con los seres humanos, esta especie está en estado crítico. Ocurre que debido a la deforestación desmedida en su hábitat natural y la captura ilegal de ejemplares, el diadema de Filipinas integra la larga lista de animales en peligro de extinción. Esta es solamente una de las más de mil especies de murciélagos que van desde este murciélago gigante hasta el murciélago nariz de cerdo de Kitty, que es muy pequeñito. Grandes o pequeños, los murciélagos tienen un problema de reputación. Además de que están asociados con los vampiros, a menudo los llaman ratas voladoras y se les echa la culpa por la propagación de enfermedades, por ejemplo el COVID-19, aunque tengamos bien claro que el hombre tuvo mucho que ver. Este miedo a menudo eclipsa el hecho fascinante de que los murciélagos son los únicos mamíferos que tienen un vuelo propulsado y han estado revoloteando durante decenas de millones de años. Entonces, ¿de dónde vienen estos animales? Los murciélagos aparecen en el registro fósil hace unos 50 millones de años, durante un tiempo conocido como el eoceno. Los paleontólogos recuperaron restos que van desde dientes y fragmentos de mandíbula hasta impresionantes esqueletos completos en lugares tan distintos como Wyoming, París, Australia o la India. Existen algunas diferencias entre los murciélagos más antiguos y sus parientes modernos. Basándose en la anatomía del oído de los especímenes mejor conservados, los científicos saben que los primeros murciélagos no podían ecolocalizar. Se basaban en la vista, el olfato y el tacto para encontrar su comida. Mientras que los murciélagos modernos tienen una sola garra equivalente a nuestro pulgar, los primeros murciélagos tenían algunas garras adicionales heredadas de sus antepasados. Un murciélago fósil que tiene unos 52 millones de años, llamado Oniconicteris, tenía garras en los cinco dedos. La nueva tecnología también agregó algunos detalles a la historia inicial de los murciélagos. Un estudio reciente de coloración en el registro fósil encontró que dos murciélagos de 48 millones de años encontrados en Alemania eran marrones. A pesar de estos avances, los científicos se quedan con algunas preguntas importantes. Por un lado, los especímenes de murciélagos de 50 millones de años ya son reconocibles como murciélagos. Y entonces, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo, dónde, por qué y cómo se elevaron los primeros murciélagos? Es otro misterio encerrado en el tiempo profundo. Los paleontólogos están familiarizados con estos enigmas. Durante décadas, anatomistas y zoologos se sintieron confundidos por el origen de las ballenas. Luego, a finales del siglo XX, una gran cantidad de hallazgos de fósiles proporcionaron un esquema detallado de cómo los mamíferos terrestres ungulados se convirtieron en los nadadores más grandes del mar. Las aves presentaban un problema similar, con su origen de ancestro reptil desconocido que dejaba perplejos a los expertos hasta que surgieron nuevas ideas sobre los dinosaurios y los asombrosos hallazgos de fósiles demostraron que las aves son dinosaurios vivientes. Hasta hace poco tiempo, las tortugas presentaban un caso extraño similar al de los murciélagos. Los reptiles con caparazón parecían aparecer de la nada en el registro fósil. Durante las últimas dos décadas, los expertos identificaron nuevas especies de tortugas de transición y revisaron sus opiniones sobre especies ya conocidas para explicar cómo las tortugas obtuvieron sus caparazones. Cada uno de estos desconcertantes ejemplos paleontológicos implicó un cambio importante en la forma en que vivían los animales. Las ballenas se trasladaron de la tierra al océano, las aves que comenzaron como dinosaurios terrestres tomaron el aire y las tortugas eran reptiles terrestres que comenzaron a excavar bajo tierra. Los murciélagos siguen la tendencia, sin duda a partir de antepasados de mamíferos terrestres. La pregunta es dónde se pueden encontrar los ejemplos que faltan de los primeros murciélagos. La respuesta corta es que no sabemos por qué falta un registro de 10 millones de años. Esto lo dijo Emily Brown, una paleontóloga de la Universidad de Birmingham. Varios factores pueden estar en juego, según una evaluación del registro fósil de los murciélagos. La elección de vivienda de los primeros murciélagos puede haber sido una barrera para su preservación. Anteriormente se había sugerido que los primeros murciélagos pueden haber vivido predominantemente en ambientes de bosques que no tienen un potencial de conservación muy bueno. El estudio encontró que el registro fósil de los murciélagos modernos que viven en bosques y selvas es en gran parte incompleto, probablemente por la misma razón. Los murciélagos que los científicos modernos conocen mejor vivían en lugares donde la preservación rápida y delicada sepultó a los diminutos mamíferos. Algunos de los huesos de Icaro Onícteris, uno de los primeros murciélagos conocidos y vecino de Oníconicteris, son tan delgados como un cabello humano. Es porque vivían alrededor de lagos que favorecían una conservación excepcional. El sedimento fino y el agua sin oxígeno en el fondo de los lagos permitieron que los fósiles fueran enterrados rápidamente en un entorno al que los carroñeros y otros descomponedores no podían llegar. Los dientes constituyen la mayor parte del registro fósil de los murciélagos. Los científicos a menudo no tienen una imagen clara de los murciélagos fósiles, a menos que hayan sido preservados en lugares muy excepcionales que produzcan esqueletos completos o articulados. Son estos tipos de depósitos llamados Lagerstaten, los que los paleontólogos tendrán que encontrar para resolver este misterio. La única manera de entender cuándo aparecen por primera vez los murciélagos, cómo evolucionaron para volar y otras cosas más, es encontrar más de estos lugares en rocas de 50 a 66 millones de años. También hay que refinar nuestro sentido de cómo podría ser un protomurciélago primitivo. El registro actual no ofrece muchas pistas. Si lo vemos a Onyconicteris, uno de los murciélagos más antiguos que se conocen y que tiene algunos de los restos más completos. Si bien este mamífero tiene proporciones de extremidades más primitivas y garras en los dedos, sigue siendo un murciélago. Lo que vino antes únicamente es especulación. Los murciélagos son mamíferos, por lo que los primeros murciélagos ciertamente eran peludos. Con base en hallazgos como Onyconicteris, es razonable proponer que los murciélagos pasaron primero por una etapa de planeo, antes de llegar al vuelo propulsado. Y los primeros murciélagos probablemente eran insectívoros. Mientras los expertos están buscando fósiles relevantes, otros mamíferos pueden darnos una guía aproximada de qué esperar. Los murciélagos pueden ser los únicos mamíferos que evolucionaron a un vuelo de aleteo motorizado. Pero otras especies de mamíferos, desde ardillas voladoras hasta una criatura parecida a un lémur llamada colugo, pueden deslizarse por el aire con unas membranas expandidas. Los primeros murciélagos probablemente evolucionaron a lo largo de una ruta similar, con un poquito de piel adicional que les permitía moverse de un árbol a otro. La información que hay sobre los fósiles existentes respalda la idea de que los primeros murciélagos correteaban en los árboles. En el año 2013, los paleontólogos Kevin Padian y Kenneth Dial presentaron una investigación en una reunión anual de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados que señaló que algunos de los primeros murciélagos tenían patas traseras que se doblaban hacia los lados, en lugar de alinearse directamente debajo del cuerpo. Este arreglo es mucho más consistente con escalar paredes de roca o árboles que caminar sobre el suelo. Algunos de los murciélagos más antiguos que se conocen no eran esqueletos individuales, sino que formaban comunidades de murciélagos de muchas especies diferentes. Esto significa que los murciélagos ya se estaban diversificando hace unos 50 millones de años y que sus ancestros son mucho más antiguos y que tal vez surgieron después de la extinción que acabó con los dinosaurios no aviares hace 66 millones de años. Los protomurciélagos se encontrarán en las rocas de esta ventana de tiempo cuando un extraño grupo de mamíferos apenas comenzaba a tomar vuelo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de nuevo otro día. Un abrazo enorme para todos ustedes.